La música no para de sonar Te sientes estimulado No dejas de bailar Los graves vibran en tu cuerpo Los agudos no te dejan parar Muévanse, 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 muévanse Lo que siento es en este momento es Éxtasis La música no te dejan Gracias por ver el video. La música no para de sonar, te sientes estimulado, no dejas de bailar, los graves vibran en tu cuerpo. Éxtasis. La música no para de sonar. La música no para de sonar. La música no para de sonar. Te sientes estimulado, no dejas de bailar, los graves vibran en tu cuerpo. Los agudos no te dejan parar, muévanse, 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 muévanse. Lo que siento es en este momento es... Éxtasis. La música no para de sonar. Te sientes estimulado, no dejas de bailar, los graves vibran en tu cuerpo. No te dejan parar. No te dejan parar. No te dejan parar. No te dejan parar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.